En este momento las acciones chinas nos están ofreciendo el mayor movimiento bajista en los mercados. A continuación, a través de este video, vamos a intentar responder a la pregunta acerca de cuánto verdadero riesgo representa China en este momento y a continuación intentar llegar a la respuesta acerca de cuándo esto se podría convertir en una oportunidad. Creo que será un video muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y como lo dije al principio, este video se va a tratar de China. Muchos valores tecnológicos chinos importantes nos vienen mostrando un fuerte movimiento bajista durante los últimos meses. Pero ese movimiento bajista durante las últimas semanas se ha ido acentuando. Creo que la mayoría de nosotros conocemos algunas de estas compañías tecnológicas que además cuentan con grandes fundamentales y allí podríamos hablar de Alibaba, de Tencent, de Baidu, entre otras. Sin embargo, a pesar de estos fundamentales, estas compañías y todo lo que es el entorno tecnológico chino en este momento está viéndose afectada por fuertes presiones regulatorias. Y creería yo que todo esto comenzó el año pasado, por allá entre octubre y noviembre del año 2020, después de este famoso discurso de Jack Ma, en el cual aparentemente desafiaba a los reguladores chinos en relación a su próximo lanzamiento en bolsa, que se trataría de una compañía disruptiva en el entorno del sector financiero para ese país. Y estoy hablando de Ant Group. Creo que aquí en Invertir Aprendiendo ya hemos comentado la fuerte represión que Beijing ha ejercido sobre Jack Ma. De hecho, Jack Ma ya casi no ofrece discursos y ya casi no lo vemos en apariciones públicas. Creo que esto tiene muchísimo que ver. Pero por supuesto que esto que ocurrió con Jack Ma se ha visto reflejado en la cotización de las acciones de Alibaba, que cayeron desde sus máximos históricos, un poco por arriba de 300 dólares por acción, y me refiero a los ADRs que cotizan en Nueva York, hasta los actuales 199 dólares por acción, que creo que es la cotización al momento de grabar este video. Pero algo que comenzó puntualmente sobre Jack Ma y que afectaba tangencialmente o era un efecto colateral lo que ocurrió con Alibaba, se ha ido profundizando y ha estado yendo a más, afectando a las otras grandes tecnológicas, que son Tencent, Baidu, JD, entre otras. Y en ese sentido, lo que seguramente los reguladores chinos están observando es una pérdida de poder, en términos de la gran cantidad de información que acumulan y que pueden utilizar estas tecnológicas chinas. Recordemos que China es un país que en lo económico es capitalista, pero que la manera en la que se organiza la sociedad desde el punto de vista político es comunista, y que para ejercer el comunismo, para ejercerlo a carta cabal, esto requiere de ciertas limitaciones a las libertades personales, a las libertades sociales, pero también a las libertades empresariales y económicas. Y creo que eso es lo que ahora mismo está ocurriendo y es algo que no debemos perder de perspectiva, porque lógicamente, si nosotros comprendemos lo que esto significa, entonces entendemos en este momento el simple hecho de ser una compañía que tiene su domicilio principal en China o que nació en China y que por lo tanto tiene el control político y jurídico y regulatorio en China, esto es mucho más representativo y significativo en este momento para los mercados que cualquier otro fundamental que nosotros podamos analizar. Es decir, en este momento ser de China es mucho más importante que los fundamentales y que cualquier cosa positiva que estas compañías en este momento nos puedan ofrecer. Y como dije anteriormente, esto ha ido yendo a más, porque aunque estas presiones regulatorias no solamente se viven en China, esto puede ocurrir en cualquier otro país del mundo, sobre todo cuando se juzgan casos antimonopolio, o cuando se quiere favorecer que todas las empresas puedan competir en unas circunstancias más o menos similares, aunque sean compañías diferentes o con diferente músculo financiero o con diferente acceso a capital, a talento o a conocimiento, esto es normal en casi todos los países. Pero como estamos hablando de una dictadura comunista, esto lo que quiere decir es que todos los poderes del Estado se concentran en una única persona, que en el caso de China actualmente esa persona es Xi Jinping, que no solamente es el presidente del país, sino el líder absoluto del Partido Comunista Chino. Entendiendo esto, sabremos que cualquier decisión que una autoridad regulatoria o política a nivel estatal o de lo que sea, debe tener la aprobación de Xi Jinping, porque no es una democracia donde existe la separación de poderes, es una dictadura comunista. Estimados, antes de continuar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Invertir Aprendiendo. Es la mejor cuenta de Instagram que sobre temas de inversiones y de trading encontrarás en el mundo de habla hispana. Y es la mejor sencillamente por el contenido de gran valor y de gran calidad que allí compartimos. Aquí debajo te dejo un link a nuestro Instagram, síguenos allí porque vendrán grandes sorpresas. Entonces, claro, cuando empiezan a ocurrir todas estas presiones regulatorias a distintos niveles, pero prácticamente al conjunto de las compañías tecnológicas aparecen las suspicacias porque uno no es tan inocente de pensar de que se debe a cuestiones técnicas, de que se debe sencillamente a que quieren proteger la libre competencia del mercado, de que quieren evitar que surjan los monopolios o los oligopolios, pues cuando precisamente la aparición de grandes compañías multimillonarias en China, esto ha sido propiciado precisamente por la protección que el aparato estatal chino le ha ofrecido a estas compañías desde su nacimiento. Por ejemplo, Baidu es el mayor buscador de Internet en China. Por ejemplo, Alibaba es la mayor compañía de comercio electrónico en China. Pero es que en Alibaba Amazon tiene prohibida la entrada. ¿Sí me entienden el concepto? Entonces ellos han buscado los monopolios como una manera de permitirle a estas compañías tener la suficiente tracción para después poder competir a escala global, pero especialmente con las compañías estadounidenses. Entonces allí es donde aparecen las suspicacias cuando nos damos cuenta de estas investigaciones antimonopolio y etc. Lo último que ha ocurrido es esta nueva legislación según la cual las compañías que se dedican a la educación virtual y que cotizan en bolsa no lo pueden hacer con ánimo de lucro, sino que lo tienen que hacer sin ánimo de lucro, es decir, de manera gratuita. Y esto lo que ha provocado es que todas estas compañías de educación a través de Internet, que además han realizado sus IPOs en los Estados Unidos, estas compañías en este momento nos están ofreciendo caídas del 50, del 60, del 80%, algo que es brutal, salvaje, pero que no solamente está afectando a estas compañías, sino al sistema tech o al sistema tecnológico en general en China. Como lo veremos a continuación, todas las grandes tecnológicas chinas están cayendo de manera significativa y nos están ofreciendo un movimiento bajista muy profundo. Tal como lo estamos viendo en los siguientes gráficos, por ejemplo, Alibaba está cotizando a 196 dólares, viene de cotizar hace unos meses a los máximos superiores a 300 dólares. Esto fue antes de que se dañara la hipo de Ant Group por el discurso de Jack Ma que comenté anteriormente. Esta es la acción de Alibaba que cotiza en Hong Kong, también una caída brutal. Baidu también está cayendo. Bilibili, un movimiento bajista profundo. JD, también movimiento bajista vertical y rápido. Kae Holdings, también cae fuertemente ya metido en niveles de sobreventa. Meituan, también está cayendo. Neat Ease, un movimiento vertical y rápido, bajista. Pinduoduo, también es bajista. Tencent Holdings, es muy bajista. Está totalmente en control de los vendedores. Este Streetcom, también muy bajista, cayendo más de un 7%, pero observar que está muy metida en zona de sobreventa. NIO, esto casi no le está afectando. Aquí estamos con el índice Hang Seng Index, movimiento bajista vertical y rápido, cayendo más de un 4% el día de hoy. El índice China A50, es un movimiento bajista muy profundo. Y el índice Morning Star China Index, ofreciéndonos también un movimiento bajista profundo. Este video está muy interesante, pero si quieres profundizar en el análisis técnico, en el análisis gráfico y en la utilización del análisis fundamental para la toma de decisiones, mi sugerencia es que realices nuestro seminario, ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Es un seminario para no expertos, para aquellas personas que apenas comienzan, que tienen como base cero o que ya han comenzado, pero los resultados no le acompañan. Este seminario te llevará hasta un punto en el cual puedas tomar por tu propia cuenta, tus propias decisiones y asumiendo tus propios riesgos, porque has construido criterio. Si esto tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles, te inscribes y nos vemos dentro. Para ir cerrando con este video, en China están ocurriendo cosas muy importantes y cosas que son negativas para ese país, pero específicamente para el sector tecnológico. Nuevamente volvemos a una cuestión que hablamos al principio, es una dictadura comunista. Desde el punto de vista económico es capitalista, de esto se han beneficiado muy bien, o se han sabido beneficiar, pero desde el punto de vista de la organización social, políticamente es comunista y todos los poderes se concentran en una única persona. Esto conlleva el riesgo de que si esta única persona enloquece y quiere acabar con todo, pues efectivamente podrá acabar con todo y ese es el riesgo que ahora mismo tiene invertir en acciones chinas. Aquí lo único que quiero decir, ya para ir finalizando, es que todas las buenas inversiones que yo he logrado realizar a lo largo de mi trayectoria, las he realizado no cuando las cosas iban bien o estupendamente, o cuando todo el mundo estaba saltando de alegría. Las mejores inversiones que yo he podido realizar en mi vida es cuando las cosas van mal y todo pinta negro, gris y todo tiende a ir a peor. Allí es cuando he encontrado la calidad cotizando a bajos precios. Yo creo que China se está convirtiendo de a poco en una oportunidad, pero aquí miremoslo de la siguiente manera. En China podemos invertir directamente a través de acciones individuales, haciendo stock picking, algunas acciones son las que yo acabo de mostrar, o también podemos invertir en fondos de inversión que están enfocados en valores chinos o que tienen exposición diversificada a China. Existen distintos fondos de este tipo que están denominados en dólares o en euros, etc. Entonces están las acciones, los fondos de inversión, los ETF, etc. El hecho es que yo creo que aquí podría haber una oportunidad, pero ten en cuenta lo siguiente. Este video es totalmente material, educativo y lo que representa es mi visión, es mi análisis y es subjetivo y puede estar equivocado. Cualquier decisión que puedas llegar a tomar respecto de esto que estoy comentando, debe ser producto de tu propio análisis y de llegar a tus propias conclusiones, sobre todo si entiendes lo que aquí está ocurriendo y si esto es coherente con tu perfil de riesgo. Habiendo dicho esto, si al final decides invertir o empiezas a ver oportunidades en distintos valores o en fondos de inversión que tengan exposición a China, mi sugerencia siempre es la misma. Miren, no realicen una compra única y de golpe, realicen compras fraccionadas. La razón principal para ello es que ninguno de nosotros sabe dónde será el piso y podemos comprar aquí y seguir cayendo y comprar otra vez y seguir cayendo y comprar otra vez y seguir cayendo. Ir comprando a medida que los precios caen, ir realizando este tipo de inversiones fraccionadas, esta es una manera de operar que solamente es válida para las personas que invierten su propio dinero, no para las personas que son traders y que realizan operaciones de trading con apalancamiento. Esto solamente funcionaría si tú, por ejemplo, te enfocas en la calidad, tienes una visión de largo plazo y si estás invirtiendo tu propio dinero. ¿Por qué? Porque puedes aguantar la posición, lo que hace falta para que el verdadero valor fundamental pueda salir a la luz y pueda expresarse y manifestarse. Entonces, no realizar una única compra, sino compras fraccionadas y no adelantarte, no emocionarte. Ir haciendo las cosas con calma y sencillamente aquello que comprendas y que al hacerlo te hace sentir cómodo y tranquilo con aquello que estás comprando y con aquello en lo cual estás invirtiendo. Ya que menciono esto de los fondos de inversión, si alguno de ustedes quiere aprender a invertir a través de fondos de inversión, recordemos que existen más de 8 mil fondos de inversión en el mundo y que a veces es difícil de elegir porque existen distintos criterios para saber seleccionar cuál es el fondo de inversión que nos conviene a nosotros, no a mi tío o a mi primo, a nosotros. Si quieres ir por este camino, te sugiero realizar nuestro seminario ¿Cómo invertir en fondos de inversión? Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Muy bien, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Si este video te ha parecido de valor, déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube para que este contenido llegue a muchísimas otras personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete, haz clic en el botón de suscribirse y por supuesto comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y antes de terminar, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un enlace. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!